Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Ombliguita de semana! Ya miércoles, puede creerlo, se acerca el fin de semana. Y nosotros de la mano con todos ustedes. Agradeciendo, por supuesto, a nombre de todo este maravilloso equipo de producción, el favor de su preferencia, encendernos el televisor y recibirnos en sus casas cada tarde. ¡Oh, la historia está bastante interesante! Sobre todo, cuando usted se entere a qué viene Alfredo. Resulta que él nos comparte su historia porque dice que necesita ayuda, ya que no quiere que su pareja trabaje como payasita en los microbuses y que lo mejor es que se quede en su casa. Ahora, en unos datitos que tenemos, le comparto que existen algunos hombres que prefieren que sus parejas se dediquen al hogar porque consideran que su única labor es atenderlos cuando lleguen de trabajar, sin importar si es lo que ellas realmente quieran. Si no dejas ese trabajo, te olvidas de mí. Eso es lo que Alfredo le dice a Karen, porque ya no quiere que siga trabajando como payasita en los microbuses y es tanto su enojo que hasta dice que no tiene ninguna gracia, que es más, ni talento tiene para hacerlo. Ahora, qué curioso, porque ¿sabe qué publicó? Resulta que Alfredo conoció a Karen precisamente trabajando como payasito y de eso se enamoró de ella. Cómo da vuelta la vida, ¿verdad? Vamos a conocer su historia. ¿Están listos en cabina? ¡Vámonos, mi señor Tobar! Yo se lo dije bien claro. O deja la chamba o me pierde. Me voy de la casa. Yo no lo entiendo si yo trabajo para poderle ayudar, para que él pueda solventar los gastos. Somos una pareja y la pareja es de dos, es para apoyarnos mutuamente. Yo no entiendo por qué a él le da pena mi profesión. Es muy, muy difícil, pero también es muy satisfactorio. Es muy bonito lo que hacemos. Yo he tratado de hablar con él, pero él no me entiende y ya hasta me amenazó y amenaza también al niño que si él se lo acusa a su mamá, él se va de la casa y yo no quiero eso que pase. Por favor, ayúdame. Karen, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. David, tu hijo, tu mamá. Todos en contra tuyo porque tú no quieres que tu esposa trabaje de payasito. Así es. Pero a ver, ¿por qué no quieres que trabaje de payasito? Tú la conociste en un microbus. Tienes razón. Y te enamoraste de ella, o sea, haciendo lo que hace. Así es. Te conquistó así. Sí. ¿Y luego? Mira, yo creo que hay muchas cosas que han cambiado. Sí, es cierto. Yo la conocí alrededor de hace cuatro años. Sí. Yo he sido ya operador de microbus, ya llevo alrededor de diez años. Y ella empezaba a subirse a hacer su rutina a lo que era mi micro. Y ahí fue donde yo lo empecé a conocer. Llevaba a su hijo muy pequeño, alrededor de unos seis, siete añitos tenía el niño. Ya lo traía de la mano y muchas veces ya cuando empezamos a familiarizar, hasta me dejaba al niño. Yo me daba vueltas con el niño. La verdad, yo al niño lo quiero mucho. Yo lo... ¿Te auguro? Tampoco que lo conozco, sí. ¿Y por qué lo pones a lavar el microbus cada que llegas a tu casa? No, 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 es que yo lo ponga. También el niño me quiere, hay un estímulo mutuo. Ajá. Y él me ayuda y siempre que me ve, muy gustoso. Yo al niño ya lo registré con mis apellidos y todo, el niño me ve. Ah, ¿ya lo reconociste? Sí. Pero no es que tú le dices, órale, a lavar el micro. No, 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 no. Yo desde que llego, el niño siempre ha sido muy hacendoso, muy acomedido. Muy agradecido. Así es. Sí, entonces sin problema, él siempre me ayuda a trapearlo, ponerle el morón a las llantas, todo, a darle el... El mantenimiento. Así es, así es, para salir a trabajar. Mira, antes de que continuemos, quiero presentarte a David Ruiz, nuestro abogado, y Gualberto Tenorio, nuestro psicólogo. Están aquí para apoyarnos, obviamente, para saber... Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer para, pues, ayudar a solucionar todo este conflicto? Porque sé que es un niño muy noble. Así es. Es un niño que vivió en situación de calle. Junto con su mamá, cuando tenía seis años. Y justo en esa época, de pronto, te conoce, Alfredo. Y tú, obviamente, después de una relación de X tiempo, los invitas, tanto a él como a su mamá, a vivir en tu casa. Sí, yo... ¿Es así? Yo estuve con su mamá saliendo alrededor de seis meses, ya conociéndonos más detalladamente. Ajá. Y ahorita tenemos dos años ya como pareja establecida. Ya tienen dos años viviendo en casa de mi mamá. Ok. Nosotros rentamos, pero ahí fue donde le dije a mi mamá, le comenté de esta persona, ya la conocía también. ¿De qué persona? De lo que es esta Karen. Ah. Sí, yo de cuál habrá otra persona por ahí, Dios mío. No, no, no. ¿Ya la conocía? ¿De dónde la conocía? No, o sea, yo la llevé a mi casa y ahí la empezó a conocer. Ah, ok. Se la empecé a presentar. Cuando eran novios, dices tú. Así es. Y ya después decidieron vivir juntos y tu mamá, obviamente, aprobó la relación. Sí, como te comento, siempre ha traído al niño, vivían debajo de los puentes, en los parques. Y entonces, pues siempre ha cargado con él. Cuando lo llevaba a la casa, mi mamá se encariñó mucho con el niño, lo quiere mucho y aceptó hacerles un espacio ahí. Tenemos dos recámaras y pues ahora es que vivimos ahí con mi madre. Ahora, quede cierto que Karen es quien se encarga de procurar a tu mamá, de llevarle medicamentos. Yo sé que tu mamá tiene problemas de salud como hipertensión y no me acuerdo cuál otra complicación tiene de salud. Desconozco lo que me dices de los medicamentos porque en realidad a mí nunca me ha pedido no... No, pues no te pide porque no necesita, porque Karen es quien se los provee. Ahora, Karen es una chava, pues muy echada para adelante, como hay muchísimas personas en este bendito país. Y ella, pues siempre está gustosa de estar, no solamente vaya proveiendo a tu mamá, ayudando en las labores de la casa, atendiéndote a ti. O sea, pareciera como que Karen es una persona, como también las hay muchas mujeres sobre todo, que se dejan hasta el final ellas con tal de que los demás estén bien. Mira, y lo entiendo, desgraciadamente no es una situación en que yo esté en contra de que trabajen las mujeres, ni mucho menos ella. La situación es que mi madre está en la casa sola, el niño está en la casa solo. ¿Tú de qué hora a qué hora trabajas? Yo salgo todos los días a las 5 de la mañana. ¿Y regresas? A las 7, 8 de la noche. Ok, pero ni siquiera conocías el estado de salud en el que estaba tu mamá. ¿Sabes que tu mamá también, a partir de la semana pasada, tiene un puesto de quesadillas? Pues es que no me lo comentan, mira, yo trabajo todo el día. Déjame hacer una pausa comercial, porque si no te lo comentan y vives bajo el mismo techo, algo está sucediendo ahí que no es precisamente una buena comunicación. O sea, o algo, desconfían por parte de Alfredo o pues les da miedo, puede ser, público, en fin. ¿Le pedirías a tu pareja que te deje su trabajo como payasita porque te avergüenzas de ella? No. Pues porque es un medio de subsistencia. No, no creo que lo haga. No lo haría porque pues es su trabajo, su fuente de ingresos y está bien, es un trabajo. No, porque al final de cuentas es un trabajo digno y no tiene problema con eso. Bueno, pues si no dejas ese trabajo, te olvidas de mí. Es lo que dice Karen que le has dicho tú, Alfredo, y me dirás si es cierto o no. O sea, tal y cual suena como amenaza. Pues así es, Rocío. Mira, no es una amenaza. Yo mucha gente me dijo acércate Rocío, ella te va a apoyar y es lo que vengo a pedirte, tu apoyo para que hagas entender a esta mujer que no le hace falta salir a trabajar y lejos de eso. Pues tú me dices, ¿no? ¿A quién? ¿A quién te estás acercando? O sea, ¿qué tipo de apoyo necesitas? A ver, decirle yo a una mujer o a quien sea, no trabajes, pues no lo voy a hacer. Es que mira, yo soy el hombre del hogar, ella es la mujer, ella tendría que estar en su casa haciendo los quehaceres y es lo que yo quiero. Es un pensamiento machista, ¿no? Aparte, Alfredo, dices, tengo que llegar a casa y que me atienda. Bien podríamos decir que llegue a casa para atendernos. Creo que actualmente el papel que jugamos, los roles, se pueden mover de diferente manera. Es decir, hay mujeres que pueden ser proveedor y el hombre se puede quedar en casa a realizar quehaceres del hogar. Y eso resulta que es tan saludable como la idea de que el hombre es el que sale a trabajar. Sin embargo, aquí lo importante es no caer en pensamientos machistas, que lo único que hacen es devaluar y denigrar la dignidad de la mujer. Claro, ahora legalmente y jurídicamente nos corresponde y tenemos el mismo derecho que los hombres. Hemos avanzado ya mucho en esas cuestiones las mujeres, ¿no? Afortunadamente la igualdad, desde luego. Y celebro que así sea y nos corresponde como personas y como individuos, me refiero en sociedad, a que esto siga creciendo. Para que el día de mañana, y hablando paradójicamente en cinco años o diez años, digamos, hemos hecho un buen trabajo. Pero siempre se tiene que construir desde la familia, que es la base de la sociedad. Ahora bien, me gustaría subrayar y poner en letras, en rojo, lo que se está generando aquí desde la perspectiva jurídica es una violencia familiar. Pero además, o sea, aquí hay un doble discurso de tu parte. Alfredo, no sé si te has escuchado o si has razonado acerca de esto. Primero entras y dices que quieres que salga de las calles de trabajar de payasita porque se está arriesgando. Que no estás de acuerdo, que corre mucho peligro, que quién sabe qué. Y luego después dices que no, que es para que te atienda. A ver, adelante con Karen, por favor, producción. Mira, yo no entiendo por qué a Alfredo le da pena mi profesión, si es algo muy bonito, es algo hermoso. Que le da pena que sus compañeros le hagan burla porque yo soy un payaso. Pues yo no lo entiendo. Debe de entender él que es para apoyarlo, para salir adelante. Que no tiene por qué avergonzarse de un trabajo tan hermoso y precioso como es el ser payaso. Ay, con razón. Qué chiquita y qué bonita. Gracias. Qué bonita estás. Gracias. Y qué bonito personaje. Sí. Hay una escuela de payasos. Sí, claro, está en Cholula y otra que se abrió aquí en Milpalta. Y hay una asociación de payasos. Claro que sí. Y estás ahí en la asociación. Porque valdría mucho la pena, ¿no? Sí. Que te expandieras. De hecho, hacen muchas competencias. Ajá. Hay talleres para que aprendas nuevos cursos, para poder llegarle a los niños, a más personas. Hay muchos, muchos, muchos cursos. O sea, asesorada estás. Y ha sido a los cursos. Sí, claro. Ha sido a las convenciones. Aparte, el ser payasita es como ser una pedagoga. Porque trabajas con los niños, tratas de entenderlos, de apoyarlos, de ayudarlos. Hay muchos niños que a veces pasan muchas cosas y cuesta trabajo. Sí. Entonces eres de las payasitas que traen la pena por dentro y la sonrisa por fuera. ¿Fijarías tu trabajo porque tu pareja te lo exige para seguir a tu lado? No. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque nadie te puede condicionar. No. No, no la dejaría. Bueno, si me la exige, sí, pero no la dejaría. Yo soy muy conservadora y siento que todo esto debe de ser normal y seguir adelante, ¿no? Si no dejas ese trabajo, te olvidas de mí. Está muy fuerte el tema. Y sobre todo, está muy fuerte que alguien que te dice amar o que con el que tienes un proyecto de vida y que te conocieron. Y si yo trabajando, o sea, que lo conquistaste de esa manera, de pronto te ponga en esa disyuntiva, me parece como muy fuerte. Yo no, no, yo no aceptaría, es un hecho, es un hecho, o sea, soy la tercera generación de mujeres trabajadoras en mi familia. No hay manera, está en mi ADN. Además, yo crecí viendo a mis padres trabajando los dos, hombro con hombro, y así resolvieron, pues, muchas cosas en su vida. Ahora, Karen, una payasita que llora por dentro y sonrisa por fuera. Vaya, vaya lo que has pasado, ¿eh? ¿A los cuántos años sales de vivir con tu mamá, con tu pequeño, de la mano, y tomas las calles como tu casa? Mi hijo tenía seis años. Yo tuve, tuve la fortuna de ser madre muy joven. Tuve a mi hijo a los 16. ¿Decidido por ti? Sí, por mí, por mí, porque yo dije, yo quiero ser mamá, quiero tener un bebé, a veces tener una familia disfuncional, donde está mamá pero no hay papá, y mamá tiene que buscar un papá para ti, el que, mamá es tradicional, es de las que dice, tienes que tener la figura paterna para que tú puedas salir. Aunque la figura paterna se une irrespetuoso, como en el caso de lo que tú tuviste. Entonces, yo decía, yo voy a tener un hijo, le voy a dar una familia, voy a ser muy feliz, como un cuento de princesas, de todo lo que uno se imagina. ¿Se lo has dado? Trato, trato, no es fácil. Creo que estás como más cerca de tener ese sueño si no se opusiera a Alfredo. Para mí es muy difícil lo que pasé, porque fue algo que me traumó mucho. Yo lo que quería era, o lo que quiero es hacer muy feliz a mi hijo, yo quiero hacerlo muy feliz. Te voy a dar muchos pañuelitos. Yo lo que quiero es hacer feliz a mi hijo, quiero que mi hijo crezca feliz, alegre, que se sienta orgulloso de su mamá. Él es feliz, hoy es feliz. Y yo digo, ¿qué le molesta el que yo trabaje? Él me dice, te ves bien ridícula ahí arriba, qué vergüenza. Y la verdad es que a mí me da mucho coraje porque él tiene pensamientos muy machistas, muy machistas de que él dice que no. ¿Y siempre ha sido así? No, es que antes era diferente. ¿Antes cuándo? Cuando éramos novios. Ajá. O sea, él me decía. Cuando quería quedar bien. Así es, exacto. Mira, es que no es una cuestión de machismo. No, es machismo, es machismo. Mis amigos en la ruta me hacen burla y no tiene talento y que dice que canta y que baila. ¿No canta? Y sí canta en el baño, pero no bien. O sea, una cosa es que cantes y una cosa es que tengas talento y el talento no lo tienes. O sea, ya salió aquí David. Te voy a decir algo. A mí me da pena que sea. Mira, en la ruta yo la escuché y la verdad, ¿qué voz? Si yo tuviera esa voz, Dios mío, ¿dónde andaría yo? A ver, vamos a ir por pasos. Primero, ya la viste en acción, por supuesto. Sí, ella empezó cuando yo traía mi micro, ella se subía a hacer las rutinas. No, pero últimamente. Pues no, ya ni siquiera se sube al micro. Y los compañeros me tiran, me tiran, le dicen, no, tu esposa. No se sube a tu micro. A tu micro no me subo. Anda de ridícula. ¿Y sabes por qué? Anda de ridícula nada más. Porque yo me subo a trabajar y él va manejando y pone la música, ¿eh? Y le digo, bájale, Alfredo, déjame trabajar. O sea, te ponía la música más alta para que no te escucharas tú. Sí, y empieza. O sea, ya cállate, ridícula, ya siéntate, señora. Te estoy cuidando. Las calles son muy peligrosas. Los micros, se te atraviesa un perro. Sí, así me dice. No, no mientas. No vengas a mentir. Así me dices. Ya cállate, ya siéntate. Aquí se frena el micro, ¿sabes hasta dónde va a ir a dar? No. Los asaltos, a nosotros nos asaltan dos, tres veces por semana. Ahora, se agarra bien. Ahora, a ver, Chimino, tenemos imágenes de ella, no, primero de payasita, ponme, por favor, porque yo creo que se ha perdido de mucho. Y pues yo no sé si esto no le llama talento a Alfredo, pero vaya, yo no podría hacer una cosa así. No sé usted, público. Mire nada más. Con ustedes, ella es la payasa, que es mi bond. ¡Bravo! Ay, mira, la señora dijo, no aplaudo, que venga la payasa, mi agasaje, ¿verdad? Señora, tranquila, yo soy casada. Dile cómo me decía esa noche, resista, mi payasita, soy tu pollotote. Ah, no es cierto, la verdad. Ay, señora, bienvenida, ¿cómo está? Avíseme que viene, cásteme de su queda, señora, no, de verdad. Mira, yo me doy cuenta que no soy en mi barrio. Porque desde que me subí la señora, se me quedó viendo como de, cámara payasa, poco, si bien no canta, ¿no es cierto? No, la verdad, digo, qué lindo. De pena ajena. Oye, es que fíjate nada más, yo lo pongo de esta manera. Vas en el micro, a donde quiera que te diriges, te cambia el humor. Digo, es entretenimiento, es diversión. Es molesto, hasta para el pasaje es molesto. ¿Quién te dijo? Yo no vi a nadie molesto ahí, ¿ustedes sí? Siempre. Absolutamente a nadie. Ahorita tú estás viendo, tú ves la tele y tú la apoyas y estás de su lado y te da risa. Pero en todo el público, la gente no se ríe, la gente es... Ok, a ver, como dice Lalo Manzano, que por cierto, le mando un beso grande. Hay comedia, traes comedia. ¿De dónde sacas tantos chistes, tantas ocurrencias? Yo creo que en esta vida, Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Y yo creo que el don de todo payaso es sonreír, aunque por dentro tenga muchas cosas. Traes mucha tristeza. ¿Por dónde quieres empezar? Que yo he pasado muchas veces que por ser mujer y ser payaso tienes que aguantar que te falten al respeto, tienes que aguantar que te... Que porque tú trabajas en la calle, piensen que eres callejera, que puedes... O sea, que te disfrazas para buscar otro tipo de cosas. Que te puedan ofender. Exacto. Yo sé que la mamá, la pareja de tu mamá, te faltó el respeto. Sí. Te acosaba. Y la mamá no le creyó. David, es la historia de muchas personas, desafortunadamente, que caen en las manos de estos seres, estos depredadores sexuales, y que las señoras, yo no sé por necesidad de qué, prefieren o eligen creer en su pareja en lugar de darle el lugar a los hijos, ¿no? Pero pasó por esas. Por ese motivo, agarró a su hijo y se fue a la calle. Dos años. Después, conoces a Alfredo. Y era muy diferente. O sea, él me veía parada y súbete, ándale. Y aquí siéntate con mi niño. O sea, siempre fue bien atento. ¿Tendrás celos de tu éxito? No lo sé. ¿De tu talento? Pero él me dice, déjalo. Y cuando yo me voy, por ejemplo, a cantar a los restaurantes a veces. Que no cantas. Y él me dice, cállate, estás ahoyando. Uy, si eso es no cantar. A ver, Chimino, ponte la pista. Ojo, ojo. O sea, yo estoy, pero chinita de la piel. Micro de teléfono. O sea, la potencia de la voz que tienes es impresionante. Gracias. Le ganas a la música del mariachi. A la pista que traías. Tiene la voz muy aguardientosa. Se escucha mal. No se escucha bien. ¡Cállate! 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 ¿Por qué tengo ese micro? A ver. A ver. Aguanten, ¿eh? Aguanten. Aguanten, aguanten porque ahora le voy a dar el micrófono. A ver, aviéntate una, ¿no? ¿Cuál quieres? Se siente Selena. La misma, la misma. ¿O cuál? No, la que tú quieras. No, la que te salga mejor. Vamos a ponerte a bailar, Rocío, para que nos quiten la... Uy, a mí ni me digas. Pero, ¿cuál quieres cantar? Para que busquen la pista. Selena, Bidi Bidi Bombo. Va. ¡Ajú, a mí ni me digas! Mi corazón se enloquece, y me empieza a palpitar. Uy, y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Uy, y se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar. Me encanta, me encanta así, 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 así. Bueno, público, no hemos parado y desde hoy el formato de este, su programa y su plataforma de Acercata, Rocío, va a ser así. De tal forma que, aunque nos vayamos a compromisos comerciales, usted nos podrá ver inmediatamente, o sea, se puede linkear a través de un código QR o un link en específico que vamos a poner a su disposición para que siga lo que... Para que usted siga desde casa, lo que sucede tras los cortes comerciales, mientras estamos ahí. Ok. Estábamos platicando, hay una doble pantalla, por supuesto, ahora, estábamos platicando acerca de esta necesidad que es confundida, Gualberto. Fíjate nada más. Una mujer o un hombre no precisamente sale a trabajar solamente para traer el sustento a la casa. También lo hacemos por realización personal. También lo hacemos por... o sea, los factores son múltiples, ¿cierto? Sí, puede ser un miedo limitante por manipulación de un tercero. Sin embargo, algo que hay que destacar, Karen, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un ejecutante de artes como cantar, bailar, pintar y un artista? No. Mira, el artista tiene la capacidad de arrancar una emoción del público y tú eres un artista. ¿Has arrancado emociones? Pero aparte, varias emociones. Así es. Y la sugerencia es que este talento que tienes es un don y el don es una responsabilidad. No te hagas esto ni se lo hagas a la gente que queremos escucharte, queremos verte. Y aparte, oye, David, ¿cuántas Karens no quisiéramos en México, en este hermoso país o en el mundo entero, con una linda actitud, no solamente con la necesidad de chambear? Porque yo creo que también cuando tiene necesidad, hace las cosas con más pasión, con más garra, ¿no? ¿Cuántas Karens no necesitaríamos? Precisamente mi comentario ha enfocado a eso. Creo que, y estoy convencido, que las cosas que se hacen por obligación no siempre resultan bien. Cuando se hacen por amor y le agregamos la vocación que tienes, es un hecho que va a terminar siempre bien tu día, tu noche y el momento o el lugar en donde te encuentres. Totalmente. Y bueno, señoras y señores, es el momento de conocer a Chacharín. Él es César, un payaso que se hizo muy famoso a través de las redes. Se viralizó un video que les vamos a compartir en cuanto está en el foro. Adelante. Uy, ¿por dónde empiezo? Diría el burro. Aunque nosotros tenemos que salir a causar risa, pues somos humanos y tenemos problemas emocionales, económicos, espirituales. El hecho de poder cambiar un momento de su vida al día, eso para mí es un logro increíble y realmente me apasiona. Siempre me ha encantado hacer el foro. Pero tal vez la fama o lo que ella quiere, la meta que ella quiere alcanzar, no sabe en qué momento le va a llegar. Y pues que se aferre, es lo que yo le puedo sugerir. Bienvenido a Chacharín. Ah, muchas gracias. Pues sí, pero él también, ¿qué hace aquí? ¿Es tu amante o qué? ¿De dónde lo conoces? ¡Gánate! O sea, eso es lo que yo te decía, mira. No, espérate, lo curioso. A ver, espérame, qué falta de respeto. Y ahora sí que tienes que ofrecer una disculpa. Mira, es lo que te decía, andando todavía en la calle y ahí conociendo hombres, ligando. ¿Qué no escucha? A ver, ¿no escuchaste lo que pregunté? ¿Ustedes se conocen? Y me dijo, más o menos, apenas yo iba a empezar a abordar. Tampoco va a venir y te va a decir, ay, sí, soy su amante. O sea, no te lo va a decir. O sea, es la que viene. Espérate. ¿Qué es el oso? Pues es que... Tranquilo, hermano. Es que qué? Fíjate. Yo le digo a la gente... ¿De dónde la conoces o qué? A ver, ¿de dónde la conoces? Fíjate que a ella lo conocí y más que la conociera... ¿Te estás burlando o qué? Véjate, véjate, te platico algo. Estábamos en un congreso y alguien llegó gritando, ¿qué vende tortas? Traía una energía ella que hasta hace rato que estábamos platicando, que tú me gusta platicar así como que breve. Me dijo, no, pues era yo, ah, no, Max, qué buena energía, qué buena pila traes. De verdad que te contagia la buena onda, la buena onda y el control que traes. No te enojes, hermano, la verdad es que qué talento de mujer tienes, viejo. ¡Orgulloso debías de estar, hermano! Fíjate, hay algo que yo le digo. Debería estar en la casa, es lo que yo quiero, que esté en la casa. Oye, a ver, échate la de ¿Quién vende tortas, por favor? No, es que no es ¿Quién vende tortas? No sé, es la canción de... ¡Tú vendes tortas! ¡Pángalo! ¡Pángalo! Pero es que como estábamos, tenemos un compañero, que en paz descanse y que Dios lo tenga. Y mi compañero estaba muy... Tuvo un problema cardíaco por su sobrepeso. Ok, pero no tienen absolutamente nada que ver con ustedes dos. No, no, no. ¿Tú eres papá soltero? Soy papá soltero, sí. Y por eso decidiste ser también payasito. Bueno, no por ser papá soltero, sino desde muy pequeño. ¿Ah, sí? ¿Traías ya el don? Ya, este año cumplo apenas 29 años como payaso. ¿Por qué iniciaste esta vida de payaso? ¿Por necesidad, por gusto o por todo? Sí, es por gusto. Lo que pasa es que fíjate que tener a alguien al lado y hacerlo reír... Hay algo que yo creo, no sé, mis compañeros, yo digo que el payaso no es el que hace ridiculeces y todo. No, para nada. Somos manipuladores de emociones. Cambiamos y manipulamos emociones negativas y las cambiamos por positivas. Normalmente risa, pero muchas veces paz, tranquilidad, te relajas. ¿Sabes dónde estás? ¿Saben dónde están? Este, sí. ¿Dónde? En un sillón, un morado. Y yo verde. Y yo verde. Esta es una clínica de emociones, precisamente. Ah, es que es increíble lo que podemos lograr. Ahora, tú te hiciste viral. Sí. Y yo te vi en ese video viral, que de pronto me llegó al celular, sí. Y cuando me lo enseñaron, cuando me contaron la historia, dije, oye, yo vi este video y justo me agarró en plena pandemia. Lo vamos a compartir, público. A ver. Saludos. ¿Tienes foto o video? ¿Quiere? Video. ¿Puedo mandar un saludo? Señor. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Y a quién? A mis cinco primas. ¿Nas quedan mis cinco primas? Mi prima Pata, mi prima Peta, mi prima Pita, mi prima Pop. Y córtale, mi chavo, porque la verdad... No, porque la última prima nos mantiene a varios. Ah, ok. Este... Y se llama Lupe. Se llama Lupe. Esto te llevó a Nueva York. ¿Has estado ya? Ojo, he estado ahorita en programas virtuales. Por temas de visa, ya sabes, las citas y toda esa onda, ya tengo una gira en Estados Unidos programada. O sea, que ya tienes contrato, solamente te falta la visa para poder ir a trabajar y regresar. Ya, de veras que, híjole. Pues yo espero que ya te la den, ¿no? Ya, pronto, ojalá sí. Y en una de esas, y si cabe alguien más por ahí en la gira, pues mira. Fíjate, tengo unas presentaciones aquí en México. Me he estado metiendo mucho a lo que es el stand-up y comedia. Y ella maneja mucho lo que es la picardía. Así que estamos platicando de que, a ver si me la puedo invitar para que abra algunos shows. ¿La quieres ayudar? Ah, claro, no. Y me encantaría. Es más, es más. Público y equipo. Pedimos mano para ir. Vamos todos. Vamos a tomar. Vamos todos a verla y apoyarla. Si tú vas, yo me voy de la casa. A los dos, ¿ok? ¿Qué? Si ella va y sigue trabajando y no hace lo que yo le digo, yo me voy de la casa. Bueno, pero doña Hilaria se queda, ¿no? ¿O no? Ahí es problema de ellas. Ah, bueno, pues vamos a preguntárselo. Le preguntamos a doña Hilaria, que es la mamá de Alfredo, la suegra de Karen, si ella se queda, ¿no? No, porque al final del día, pues están rentando la casa, pero ahí vive doña Hilaria. Adelante producción. Pues él sufrió mucho mi hijo y entonces yo no quiero que sufra ese niño. No es justo que ahorita él trate al niño así. Yo no sé qué hacer. Yo he tratado de hablar con él, pero él no me entiende. Yo tengo una deuda con Karen, sufro de la presión alta y ella es la que me da mi medicamento. No quiero que se deshaga ese matrimonio, entonces por eso yo me he aguantado, pero pues ya no puedo más. No quiere que se deshaga ese matrimonio. No, no quiero que se deshaga porque al deshacerse el niño va a sufrir. Y yo no quiero que ese niño sufra, David. ¿Y usted? Y yo también, igual lo quiero. Ya le tomé mucho cariño a ese niño. No, lleva mi sangre, pero yo lo quiero mucho. ¿Qué pasa en esa casa? Karen es una buena nuera. David es un buen nieto. Pero tengo que decir algo, me duele mucho, hijo. Pues no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué pasa que la ponen a trabajar? Es lo que pasa. Alfredo. Deja que hable a tu mamá, por favor. La pones a trabajar y no le ayudas. Deja hablar, mi hijita. Por eso está enferma. A ver, Alfredo. No, no está enferma por eso, ¿eh? O sea... ¿Me dejas hablar? A ver, dígame. Es que Alfredo maltrata mucho al niño. A David. ¿Y por qué maltrata a mi hijo? A ver, a ver, a ver, permíteme. Ojo, perrito. ¿Tú no tienes el derecho? No, discúlpame y cállate, por favor. Yo sí tengo educación. ¿Tú no tienes por qué? ¿Tú no tienes por qué maltratar a mi hijo? No, 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 a ver, primera, para empezar. Mira, tú le pusiste un puesto de quesadillas, pues ponte a trabajar con ella. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? Nadie lo va a tocar. Si quieres trabajar, ponte a vender quesadillas con ella. A ver, por eso tú no me mantienes. Y tú no tienes un puesto, le pusiste un puesto y la quieres poner a trabajar. Y por eso yo le doy a mi hijo. Y que se haga cargo de tu hijo. ¿Y tú quién eres? Y tú todo el día en la calle con este caminco, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿No? Karen. Tú no eres nadie para maltratar a mi hijo. Soy tu madre, soy quien te mantiene y quien te da de comer. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Te acuerdas cuando te recogí de la calle, de los parques, conmigo, conociste el jabón? Te agradezco. No, no estoy ninguna mongrosa. Eres una mongrosa. ¿Quieres venir aquí a gritarme? Cáncer, por favor. Recuerda de dónde vienes. Por favor, te lo pido. A ver, señor, 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 compórtate porque lo que estás haciendo... No es justo, no es justo. No, no es justo como le estás hablando. Y no te lo voy a permitir. Porque me viene y me levanta aquí la voz. A ver, las personas... Escucha, escucha. Y piensa que la vas a vender y las cosas no son así. Escucha, escucha. Si le va y la pone, la quiere poner a trabajar a mi mamá, ¿por qué no se pone a trabajar ella? A ver, nadie... Si le puso un puesto de quesadillas y quiere trabajar, que se ponga a trabajar con ella. Ella, él, por eso, ponga a trabajar y queda peleado. Te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor. Mi hijo es lo más sagrado y es mi vida entera. Y yo lo quiero mucho y lo apoyado. No, 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 permíteme. Me da mucha pena decir cosas que no tomas. Me da mucha pena decir cosas que no tomas. No vengas a dejar a ver, doña ella. No vengas a hablar más de más. Yo sé que lo que más le puede doler a una madre es que toquen a tu hijo, lo sé. Yo no quiero que mi hijo viva lo mismo que yo. A ver, ay, mi vida, tiene una cara de angelito hermoso, pero te voy a decir algo. Está asustada. Vamos a tratar, o más bien te pido, como mamá, que no pierda la calma, que no te escuche gritar para no ponerlo nervioso. ¿Te parece? Porque sí tiene cara de asustadito y hay que ayudarles, no hay que perjudicar la situación. ¿Te parece? No hemos parado, yo se los prometí, esto va a continuar y ya no vamos a parar las dos horas, ya no va a haber de que vamos a la pausa comercial y aquí dejamos de chambear. No, ya vamos a implementar a través de nuestras redes sociales, de códigos QR y absolutamente todos los recursos que tengamos, seguir en contacto con ustedes y otra vez, a través de la tecnología, permanecer enlazados. A ver, aquí lo que sí me hace mucho ruido es doña Hilaria, porque obviamente tú agarras a tu hijo, ¿cierto? Se viene conmigo. Doña Hilaria. La señora lo estoy corriendo. No es mi mamá, no es mi mamá la señora, pero yo la quiero mucho, porque yo veo, la verdad, no, mira, buena onda, no me, no, no, Alfredo. Nomás no quiero que ya trabajes. Le voy a decir por qué, porque la señora no es mi mamá, pero se ha portado la señora a la altura. ¿Y tú? Porque ella cuida a mi hijo y ella me ayuda y yo la ayudo. Es como una abuelita para David. Y David la quiere mucho y a mí mi abuelita es que le pasó esto y él le digo, oye, es que ya checaste a tu mamá, ay, señora, todo le pasa, todo le duele, nada le gusta. A su mamá. Es su mamá. Y yo digo, si él siendo su hijo. Te voy a enseñar mis brazos. ¿Qué pasa? Pues la ponen a vender, ¿cómo cree también? Por eso yo no la puse a vender. Igual que. Tu mamá necesita salir, tu mamá necesita hacer cosas. No quiero que se vea esta muchacha porque me ayuda a lo más pesado. Ya no puedo alzar muchas cosas pesadas. Ella es un apoyo para mí. O sea, Karen, después de trabajar todo el día, esto hay que decirlo como es y reconocerlo, como muchas mujeres lo tienen que hacer, o hombres también, ¿por qué no? Porque hay papás solteros como Chacharín que le echa ganas y aunque lleguemos así, pues a resolver también la casa. Acuérdate. Le ayuda a doña Hilaria en la casa y no lo hace con una queja, al contrario, lo hace con una sonrisa de este tamaño. Nos ayudamos entre las dos. Y sobre todo, agradecimiento por haber estado con David todo el día. También me ayuda mi niño hermoso, él también me ayuda. Él me ayuda también mi niño. Doña Hilaria, ¿usted se iría con Karen si llegara a suceder o llegar ese momento? ¿Se iría con Karen y con David? Pues, este, me duele mucho mi hijo. ¿De qué grado estás? Me duele mucho mi hijo dejarlo. Porque él también, a lo mejor, no sé por qué te portas así. A lo mejor porque él también tuvo un trauma. Yo no soy malo, tú sabes, yo no soy malo. Yo al niño lo quiero mucho. Yo también, a lo mejor, está así también. Dígamele usted, usted es su mamá. A lo mejor tuvo así porque, la verdad, yo me junté con otro hombre. Y también, este, yo me di cuenta que lo maltrataba y por eso mejor decidí dejarlo. Bueno, pero decidió dejarlo. Decidí dejarlo mejor. O sea, se separó, no lo permitió. No, no lo permití. ¿Sabe lo que pasó con Karen? Sí, entonces. ¿Sabe? Sí. Y su mamá no le hizo caso. O sea, usted sacó la garra como toda madre y como todo padre. Yo sí, yo te dependí con el señor ese con la que yo vivía. O sea, ¿por qué no quería yo que te maltratara? Porque tal vez sí lo vi maltratando. Sí, jefa, pero también usted que me viene a dejar como si yo fuera bien malo, como si fuera el malo de la película. ¿Puedo? No, no eres malo. Por favor. No eres malo. Fíjate que por experiencia propia, te lo juro, te lo juro, tuve que dejar atrás relaciones, incluso hasta relación con familia, porque no había el apoyo igual, no estaba la situación. Y yo creo que si hubiera mantenido esa relación, no hubiera logrado lo que estoy logrando. Hay una cosa que se le llama sanidad y estar sanos. Si de plano no es sano lo que están viviendo, tú tienes un montón de talento, amiga. Pero mira, tus comentarios salen sobrando. No, no salen sobrando. ¿Es un asunto familiar? ¿O tú te la vas a llevar? No, no, para nada. ¿O te vas a llevar con elma o qué? Alfredo, de entrada, yo nada más te voy a pedir un favor, respeto. Es que es familiar, no es de la familia. El show no es tuyo, es de tu servidora y de todo este equipo de producción. Maravilloso que lo tenemos. Una, dos. Desde el momento en que tú pides ayuda y vacías tu historia, ya ni siquiera es tu historia. Yo te dije que me ayudaras a hacerla entender que tenía que estar en la casa y lejos de eso. Están ayudando. Todos están contra mí. A ver, Alfredo, por favor. Desde el abogado, el licenciado, mi mamá. Por favor, también. Usted parece que está, que es su familia, ella y no yo. A ver, Alfredo, Alfredo, aunque tú no lo creas, y ahorita lo consultaremos con Gualberto, te estamos ayudando, y mucho, a enfrentarte a ti mismo, a conocer tus errores, a conocer tus fallas, a entender lo valioso que tienes en la vida, que no es dinero y que no es un microbus y que no es una chamba, es una familia. Y si no suma, como bien lo dijo Chacharito, que no reste, que fluya y que se vaya, digo Chacharín, que fluya y que se vaya. Pero yo no le estoy pidiendo que se vaya. No, pero ella sí se quiere ir. No. ¿Quién dice que no? Yo no le pido que se vaya, yo lo único que le pido es que deje de trabajar. Que no va a dejar de trabajar. ¿O sí? No, jamás. No alcanza. ¿Y tú te quieres ir? ¿Por eso entonces tú quieres que yo me vaya? Es que no me puedes poner en una balanza mi trabajo, lo que a mí me gusta, y sobre todo mis sueños, por ti. Tienes que elegir qué es lo que quieres, a ver qué es lo que quieres. No, no, mi vida. ¿Y tu hijo? Te voy a decir algo, y mi hijo, mi hijo es lo más importante en mi vida. No, y tu hijo vive del arte que tú haces. De algún día, mira, te voy a decir algo. Tampoco de ti, porque también yo lo mantengo, no es como que nada más venga y viva de ti. Y cuando voltee atrás y diga... Un buen hombre no. Un buen hombre se queda. Que se quede y te apoye. Claro, eso es un buen hombre. Imagínate que pongamos una perspectiva que yo dejo todo lo que yo amo, todo lo que yo quiero. Dejo a un lado a mi hijo, por ti. Ay, ni lo mal de Dios. Y el día que yo voltee hacia atrás, me voy a arrepentir toda mi vida. Así que prefiero ver hacia adelante. Mira, ella te lo pone bien fácil. Mis objetivos, mis sueños. Y tú le crees como si ella te fuera a mantener. Mira, no te abandoné. Mira, ahora yo tengo la culpa. Aprendí algo. Es que tú así se lo dices. Ahora yo tengo la culpa. Vienes tú, viene Eli. Ay, déjalo, ponte a trabajar. Tú eres mi hijo. Tú vas para apoyarme y vienes y la apoyas ahí. No, no te va a apoyar si estás mal. No quiero que reacciones, hijo. Ojo, que está mal lo que estás haciendo aquí con esta muchacha. Ojo, doña Hilaria, y lo tengo que dejar clarito. Una madre está para apoyar, sí, pero no a un hijo que está mal. Yo voy a hacer pasar a David antes de consultar a mis especialistas, por supuesto. Adelante, por favor. Recuerde que no paramos, ¿eh? Estoy triste porque mi papá Alfredo no me quiere y me dice muchas cosas. Dice muchas cosas vulgares de su trabajo de mi mamá. Mi abuelita Hilaria me dice que no llore, que no le haga caso. Yo la defiendo, pero él luego también la regaña y la amenaza. Pequenito. ¿No te casas? Pasas nada. Yo voy a dejar este momento, tal cual. ¿Qué harías si descubres que tu pareja maltrata a tu hijo cuando no estás presente? Para empezar, pues lo demandaría y lo dejaría. No permitiría que pasara una situación de esa con mi hijo. De entrada dejaría a mi pareja porque primero estaría mi familia. Pues hablaría seriamente con ella y si en un momento dado no entiende, pues la dejaría. Yo creo que acudiría a las instancias pertinentes para buscar ayuda y ver qué se puede hacer de forma legal. Mira, lo hice reír y sin querer. ¿Te fijaste? No estés triste. No te queremos triste. Ni inseguro. Siempre voy a estar contigo. Con mi hija. O Alberto. Pues no quiero. David. El miedo de David es regresar a la calle. Eso no va a suceder. Sí, es importante aquí, sobre todo para este pequeñito que ha venido a decirnos que ha sufrido de maltrato verbal. Dejar claro, sobre todo Alfredo, que a veces el maltrato físico puede dejar una marca, que es visual. Sin embargo, un maltrato como el que le estamos haciendo a David, emocional, también deja marcas. Marcas que a veces pueden ser imborrables. Tu mamá hoy nos ha platicado que tú también fuiste víctima. Y te voy a decir que quizá las heridas de la infancia por las cuales has transitado no son tu responsabilidad. Pero sí es tu responsabilidad trabajar en ellas para que no repitas un patrón y maltrates a un inocente. Yo los invito a que recapaciten, a que piensen, a que usted, doña Hilaria, también enfrente el miedo y cualquier persona de nuestro público que sea víctima de una persona que sea agresora en violencia física, emocional, económica. Esto se llama violencia económica, lo que está vulnerando en ti. A que lleven a cabo la denuncia, es suficiente con que hagan la denuncia y se dicten medidas provisionales para que en este caso Alfredo tenga que dejar el inmueble toda vez que se están viendo vulnerados todos estos derechos y las obligaciones que ustedes representan, como para que él pueda tener cierta restricción de convivencia, tanto con su madre, con su pareja y en este caso con su hijo reconocido. Reconocido, así es. Porque no se trata ni significa que vayas a dar a la cárcel o no. Y déjame decírtelo, sí puedes ir a dar a la cárcel. Si no quieres, si no prefieres y si tomas la opción de retirarte del inmueble y de la cercanía con las personas que estás generando violencia, perfecto, toma la oportunidad. Sin embargo, de lo contrario, también tengo que informarte que esto se persigue de oficio. ¿Entonces? Yo no los quiero perder. No los quieres perder. ¿A quién no quieres perder? A ninguno de los tres. Yo al niño lo quiero mucho y es real. ¿Y por qué has sido tan duro con él? No siempre soy tan duro. No. No siempre. Y se lo puedes preguntar y yo le he demostrado cariño. David, ¿algunas veces tu papá o Alfredo, cómo le dices, papá, tu papá, este, ¿es más cariñoso? ¿Algunas veces o no? Últimamente, ¿ya no? ¿Quién no? Al principio. Sí. ¿Ya se lo pregunté? Dice que eres muy duro. Pero sí lo quiero. Quiero a su mamá, quiero a mi mamá, quiero estar bien con ellos. ¿Quieres de una forma muy ruda, entonces? Tal vez. Es mi forma de ser, a lo mejor. Como dice mi mamá, son cosas que... Que traigo arrastrando. ¿Como por ejemplo? Cuando ella estaba igual con su pareja, igual así era conmigo. Y me agredía. Y me ponía también a barrer y a trapear. ¿Y qué hizo tu mamá? Y así me enseñó que las viejas eran para estar en la casa. Pues sí, lo dejó. Lo dejó y me dio al lado a mí. Y me sacó adelante y luchó por mí. El que yo le dijera que si no se salía de trabajar, yo me iba a ir de la casa. ¿Fue una amenaza? Yo creía que funcionaría. No, jamás. Y menos con esta guerrera. Yo sé que sí tiene el talento. Me encanta cómo cantó y me pone la piel chinita. Entonces te pones celoso. No me gusta. Sí, es verdad. Cuando te digo que hay muchos peligros en la calle, no me gustaría que le pasara algo. No le va a pasar nada. No le ha pasado nada durante dos años que estuvo en la calle. Mira, Rocío, te voy a decir algo. Yo he pasado por él. Yo te lo decía. Ay, Dios mío. Hubieras traído a tu hijo. Gracias por ti. Hubieras traído a tu hijo. Para la otra te lo traes. ¿Por qué? David, te puedo preguntar qué quieres. Si tuvieras que pedir un deseo ahorita, ¿qué pedirías? Sin miedo. No tengas miedo. Aquí no puedes estar con miedo. ¿Qué pedirías? Que ya no tuviéramos problemas en la casa. Que no tuvieras problemas en la casa. Que ya no me maltratarás a Alfredo porque yo lo quiero mucho. Pero él a mí ya no me quiere. Sí, sí te quiere. A su manera, creo yo. Una manera muy loca, ¿no? Pero te quiere. Te debe querer. Te debe querer. A veces, el ser mujer payasa no es como aparenta ser, ¿no? Bonito. Es muy difícil. Es muy complicado. Este medio es muy complicado. Porque piensan que por el simple hecho de ser mujer no puedes trabajar tú sola. Tienes que tener un compañero payaso que te haga fuerte. Pero ya demostraste que sí lo puedes hacer. Sale mi payasa. Mi payasa es como que una niña que no tiene límites y que quiere gritar, brincar y saltar. Y digo, no. No. Todas las mujeres tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. Totalmente. Y todas podemos ser lo que tú quieras ser. Como decía, tú puedes ser lo que tú quieras, lo que tú sueñes lo puedes lograr. ¿Y qué quieres hacer de hoy en adelante? Mira, yo te propongo, antes de que decidas. No lo sé. Pero hay algo que es para mí muy importante, que es él. Karen. Y si él está triste y no es feliz, yo tampoco soy feliz. Y si a él no le dolió hacerlo llorar y hacerlo sentir mal, ¿a mí por qué me tiene que doler él? A mí me preocupa su mamá. ¿La dejarías? Me importa su mamá. Sí, porque primero está mi hijo. ¿Se iría con Karen y con David? Pues yo, en mi opinión, digo que Karen le dé otra oportunidad a mi hijo. Y yo te la quiero pedir. ¿Se la darías? Me tiene que ver el cambio. No puedo decirle un sí o no. Porque tampoco no puedo abandonar. Que primero demuestre. Porque ya fue mucho hecho en mi vida. Ya fue mucho. Ya existen muchas cosas. Mira, si nos acercamos a Rocío. Si nos acercamos, ahora te pido... Pues no que era enemiga. Pues... No que ella me estaba... Ya te diste cuenta de que realmente lo que te hacía falta es enfrentarte a ti mismo. Y entonces apóyanos con eso. Yo estoy dispuesto a ir al psicólogo, a terapias, a lo que sea necesario. Ahí está Gualberto. Si nos apoyó a Gualberto. ¿Le damos chance? Sí. ¿Le das chance? Que se vea su cambio y ya hablamos. ¿Le das chance a tu papá de ver que va a cambiar? ¿Le das chance? ¿Por qué? Pues que lo quiere. Mi niño, todavía de que le hacen... Los rosales dan rosas. Me queda claro. Este voto de confianza que te están dando es invaluable. ¿Te va satisfecho del foro? ¿Sí? ¿Te puse muy en la esquina? Sí quiero que nos sigas apoyando en eso. Que nos sigas ayudando. Y de verdad yo estoy dispuesto. Yo no los quiero perder. Y voy a poner todo de mi parte. Y si es necesario venir a terapias, hacer lo que tengamos que hacer. ¿Lo apoyamos, Roberto? Por supuesto, Rocío. Cuenta con ello. Apoyamos en caso de ser necesario también, David. Desde luego. Desde luego. A cumplir con su obligación y a demostrar a la señora, al hijo y a la madre que eres un gran hombre. Yo no tengo muchas dudas de que lo seas. Pero al final del día, quienes viven el día a día contigo son ellos. Dios, cambia tu agresividad por amor. Cuando quieres conquistar algo, lo que sea que quieras, lo que sea que puedas o quieras conquistar, cambia tu actitud y las cosas se van a transformar. Gracias por haber venido, señores. Un gusto con nosotros. Te tengo que ver cantando en la televisión. Ay. Muy pronto. Te tengo que ver cantando en la televisión. Muchas gracias, Rocío. A ver, te agradezco. A ver, te agradezco. Y nos mantienes al tanto de dónde andas, por favor. Y si se juntan, los vamos a ver. Compromiso. Compromiso. A mí me está retando. Por favor. Muchas gracias a usted, doña Hilaria. Y usted, pues ahí vigilando que las cosas sucedan para bien. Y si no, le dejamos un número mágico donde nos puede llamar y decir, se está saliendo del carril. Y ya, muchas gracias, Rocío. Lo volvemos a meter. Gracias, Gualberto. Gracias, David. Gracias, público. La clínica de emociones, ¿cierto? A la que ustedes tienen acceso el día que ustedes quieran. Estamos aquí para ustedes. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo que mereces. ¿Y sabes qué mereces? Nada menos que lo mejor. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.